Con nuestras próximas invitadas las vamos a recibir con un fuerte aplauso a Cintia Nieto, licenciada en psicomotricidad y también Julieta Funes, fotógrafa profesional que vienen a presentarnos un trabajo, un proyecto que están llevando adelante juntas que tiene que ver con el juego, con los más chicos. Bienvenidas chicas. Gracias por venir. ¿Cómo están? Un gusto tenerlas por aquí. Bien. Gracias. Estoy acostumbrada a estar a... No, 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 esto no es más que una charla de amigos. Claro, estamos charlando a los cuatro. Sí, nosotros igual desarrollando todo esto siempre nos colgamos hablando muchísimo y bueno, las conversaciones de madre se van por las nubes, porque uno empieza con el proyecto y empieza a hablar de cosas que por ahí son el día a día para una. Y justamente por eso nace el proyecto, por la necesidad de visibilizar lo que es real dentro de lo que son las infancias, dentro de lo que es la maternidad, visibilizar un poquito más de la mano de lo que son los juegos. Claro, porque uno por ahí piensa, ¿cómo es que logran congeniar una fotógrafa, una licenciada en psicomotricidad para llevar un proyecto adelante? Y justamente para reflejar una realidad. Exactamente. Desde la maternidad a nosotros se nos presentó una realidad que fue la frustración como primera etapa de tener niños. De no encontrar, por ejemplo, un reflejo en lo que verdaderamente nosotros nos pasaba con nuestros hijos. Ver imágenes en la calle, ver imágenes en las redes sociales, donde salen las familias perfectas, impolutas, bien peinadas, todos sentaditos mirando. No es real, ¿no? Claro, que se romantice, se tapa de la infancia. Y la gente quiere ese retrato, quiere esa foto colgando en el living de su casa donde salen todos felices, vestidos iguales. Y vos figurate en tu familia, ¿cuántas veces se creó esa situación? Fueron un casamiento, estaban todos bien vestidos, decime que tu nene de dos años y la de un año estaban felices mirando la cámara y no salían corriendo. Claro, corriendo, llorando. No pasa. Entonces yo empecé con la fotografía haciendo esas imágenes y me hizo ruido, me hizo mucho ruido. De tener que photoshopear niños para que salieran todos perfectos en las imágenes. Entonces empecé a indagar y me empecé a encontrar con muchos profesionales, una de ellas, Cintia, que me empezaron a dar muchas herramientas para poder justamente hacer algo más auténtico. Cintia justamente ya trabajaba con todo lo que es psicomotricidad, con el juego libre, con el movimiento libre en las primeras infancias y fue como la puerta que se abrió y dijimos, bueno, está perfecto, existe esto, yo lo conozco, lo puedo aplicar a mi maternidad, pero ahora ¿cómo hago justamente para que llegue a más gente? Y de ahí viene este proyecto de visibilizarlo. Es decir, ella tiene la herramienta y yo tengo la obligación como comunicadora visual de decir, bueno, es hermosa también esta realidad y es más auténtica. Entonces se disfrutan más las imágenes de esa manera, se disfrutan mucho más las familias de esa manera. Y vos ahora la acompañás quizás a Cintia en tus terapias, en tu trabajo y estás ahí con la cámara captando todo. ¿En qué ámbito te desenvolves vos, Cintia? ¿Cómo es tu trabajo? Yo soy docente de educación especial, de educación física, trabajo hace más de 16 años, bueno, trabajo en terciarios, en la Universidad de Cuyo, bueno, en varios espacios educativos y bueno, y tengo una sala de psicomotricidad donde también atiendo a niños con y sin discapacidad que recibimos de 0 a 8 años aproximadamente. Bueno, y con Julieta nos tuvimos que poner de acuerdo y decir, bueno, ¿qué parámetros, hasta dónde ella puede entrar en el espacio de juego? Se tiene que anticipar que va a entrar una persona extraña al espacio de juego. Porque distrae, ¿no? Distrae, porque tal cual. Uno le tiene que anticipar al niño eso. La anticipación es uno de los parámetros que trabajamos. Y bueno, y Julieta entendió el concepto desde el día uno y ya lo venía haciendo. En realidad nos conocimos en un evento y bueno, y entendió este concepto de no invadir, de respetar la motricidad autónoma, de respetar la seguridad del niño ante todo, de no forzar situaciones que realmente ponían incómoda a la familia tal vez, y más si era un niño con alguna discapacidad o alguna situación que ya la mirada es un poco fuerte y pesa para esa familia. Entonces yo sabiendo el contexto, yo por ahí a Julieta lo que hago es, mira, le hago un contexto general del grupo que va a estar y que va a asistir. Entonces ella sabiendo eso ya logra captar cosas que tal vez yo no puedo porque estoy con los niños en otro trabajo. Entonces fue como la unión perfecta decir, bueno, mostremos esto, visibilicémoslo de una forma actual también. Porque por ahí siempre veíamos fotos como más antiguas de lo que, de nuestras teorías, nuestros métodos, que por ahí son bellas y verdaderas, pero por ahí queríamos algo más actual, más, bueno. De que se aplica, son claro. Entonces el juego como herramienta, que es lo que nosotros siempre hablábamos, como puerta al desarrollo justamente, era usarlo principalmente no solamente para que el niño se desarrolle, sino para que la familia conecte. O sea, ¿cuántas veces vos te tirás al piso a jugar con tu sobrino, con algún niño? No, y además en épocas donde por el día al niño les regalas, qué sé yo, una tablet, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Por ahí se ha perdido un poco lo que es el juego y esa creatividad. El juego y el juguete son dos cosas distintas. Para el juego no necesitas el juguete realmente. No, hay veces que con unos tuppers los chicos se arreglan. Nosotros lo que proponemos es la seguridad ante todo. Buscar, por ejemplo, lo que le decía recién usted, esta mesa y con niños pequeños en una afición por ahí. Garantizamos la seguridad, la autonomía y el respeto, por supuesto, ante la situación familiar, ese niño y demás. ¿Y quién es? Sí, perdón. Sí, quería consultar cuál es la respuesta del público que consume este proyecto, la adhesión de las familias y demás al verlo reflejado en la fotografía. Es muy nuevo, pero les encanta. A mí me ha pasado muchísimo con el estilo fotográfico que yo manejo de que vengan familias a decirme, me encanta lo que haces porque realmente yo no me quise sacar fotos con mis hijos porque la verdad que yo no me gusta el estilo fotográfico que veo, por ejemplo, de los recién nacidos o de los bebés de entre 3 a 6 meses. Y ver esto no solamente les gusta y ahora se animan a querer fotografiar la infancia, sino que se van con un montón de herramientas. Porque no es sencillamente una foto, sino que conectan diciendo, ah, no, pará. O sea, esto también es una forma en la cual yo puedo conectar con mis hijos. Sabes que me parece interesante, Cintia, conocer un poco más de tu trabajo para saber quiénes acuden a este tipo de terapias y qué habilidades desarrollan ahí. ¿Cuándo un niño necesita recurrir a una licenciada en psicomotricidad? Bien, lo necesita cuando, por ejemplo, cuando el niño nace, son dos partes que yo hago, atención temprana y psicomotricidad. Soy especialista en atención temprana y soy psicomotricista. Entonces, por ahí hacemos el pasaje de acuerdo a la edad y a las necesidades de un espacio de ayuda a otro. ¿Quién hace el pedido de ayuda? La pregunta es el pediatra, la docente o la maestra del jardín maternal, por ejemplo. Cuando empieza a haber conductas irruptivas por ahí de, no sé, un niño que es muy tímido, un niño muy explosivo, que no puede controlar sus enojos, por ejemplo, pueden asistir a estas sesiones que tienen un encuadre terapéutico que garantiza la seguridad y que no es magia, no es en tres sesiones, ya está. Esto lleva tiempo y regularidad, tiene que ser algo regular, que la familia los acompañe y no cuando ellos quieran, sino a todos los... El encuentro es como un encuentro que el niño sabe, con estas personas, con estos compañeros, con este lugar, con estos objetos que no se cambian, siempre es un dispositivo material que es igual en cada sesión. Tiene como, bueno, tiene muy específicos los nombres, sensorio motor duro, sensorio motor blando, son como los elementos que nosotros trabajamos. Y en base a ese encuadre, la formación del psicomotricista, el espacio y demás, tenemos herramientas de intervención para poder destrabar situaciones, por ejemplo, de angustias a través del juego. ¿Cómo hacemos con la repetición? Nosotros sabemos el análisis del juego, sabemos de qué es lo que estamos mirando, el análisis fino de este juego, y tratamos de acompañar a este niño y desbloquear ciertas situaciones. Es como que lleva tiempo y también esto del trabajo con la familia en el hogar, no es que hacemos magia por verlo una vez a la semana en el mismo lugar. Y estos encuentros tienen rituales que se le llaman y momentos, ritual de entrada que se pone siempre, las mismas reglas en el mismo lugar, recordamos quiénes faltaron, quiénes no, bueno, decimos el nombre de cada uno, se reconoce a cada niño en ese momento. Después un momento de la expresión motriz, que es donde Julieta ha sacado un montón de fotos de romper la torre de cubos inicial, ahí es un lugar donde se puede destruir y construir, siempre cuidándonos del cuerpo. Es espectacular ver cómo reaccionan en esas circunstancias, porque los deja ser. Claro, está permitida la destrucción, pero destrucción sabemos que en un espacio cuidado con elementos que no se van a dañar y trabajamos descalzos por eso también. Después viene el momento de la expresión plástico gráfica, donde ya vamos más al plano de motricidad fina, por decir, ya no es tanto despliegue motriz, sino más de pensamiento, de resolución, de construcción. Después hay un momento que se llama de cuento-relato, que contamos por lo general, depende del grupo, si puede recibir un cuento o un pequeño cuento o relato. Y después el ritual de salida, donde se despide a los pequeños. Siempre es igual los momentos de una sesión de psicomotricidad. Perfecto. Y en la vida cotidiana, ¿qué importancia deben darle mamás y papás y toda la familia a lo que es el juego? ¿Cómo tienen que jugar los chicos? ¿Tienen que jugar los papás un ratito con los chicos, involucrarse en esa dinámica? ¿Qué recomiendas vos desde tu lugar de profesional? Tal cual. Nosotros lo que apuntalamos son las rutinas y rituales del día, donde tiene que haber momentos de calidad de encuentro, que son no solo el juego, sino también la alimentación, el bañado, momentos de juego libre, que el niño pueda estar autónomo jugando sin estar dependiente de un adulto, pero también momentos en compañía y en interacción profunda con ese adulto. Claro. Si garantizamos esa cuota de, estoy acá, estoy consciente acá, con vos jugando, es probable que ese niño, cuando lo deje un ratito solo, para ir a cocinar, para ir a cocinar, a lavar, a hacer algo, por ejemplo, en el hogar, o tengo que irme a trabajar, pueda sostener en el tiempo su frustración de no estar pegado a mamá o papá, por ejemplo. Entonces, la cuota de presencia es absolutamente importante. Está estimulando el desarrollo. Le estás dando ese tiempito, es un tiempito, no significa que tengas que estar tres horas con el niño, es un ratito. Es un momento de calidad. Exacto, esa es la palabra, es calidad. Un rato, sentarte con él y jugar con tu hijo, con tu hija, y que él sienta que le estás prestando atención. ¿Dónde se pueden ver las fotos? Porque me imagino que muchos ya querrán gojear un poquito este álbum. En las redes sociales, en Instagram. ¿La que estamos viendo en pantalla? Esa es la de Cintia. Ahí también subimos las fotos. Ahí subimos las fotos y en el mío que sale con, está igual arrobado ahí en lo de Cintia, Julieta Funes. Excelente. Chicas, muy bonito el proyecto que están realizando, ha sido un placer tenerlas por acá, conocer un poco más. Sí, disculpa. No, no, que es mucho más amplio que estos minutos, pero los papás pueden preguntar, consultar y bueno, nada, estamos disponibles para acompañar. Y que se conozca esto, para que la gente se anime y no se frustre tanto y sepa que hay mucho para hacer y es más simple de lo que se imaginan. Excelente. Chicas, muchísimas gracias. Vamos a avanzar compartiendo información y esta.